Cariño Puedes darme tu amor por ahora y de ti Solo tuyo seré Pero Sabes que no soy ave de un nido y pronto volaré Te adoro Pero mi amor y cariño compartirás Para siempre No puedo Yo no puedo mantener este amor por ti solamente Alcemos Nuestras copas amigos Y si me ven llorando Y de dolor cantando Oh, mi cariño se fue No puedo mantener este amor por ti No puedo mantener este amor por ti Alcemos Nuestras copas amigos Y si me ven llorando Y de dolor cantando Mi cariño Mi cariño Se fue No puedo mantener este amor por ti 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 Gracias.